Diario desde la ambulancia Con mis 270 protocolos Pero bueno Y después tengo una reunión, un Zoom Estos que hago yo de Coaching Speakers, muy bueno, me encanta Son los Zooms que más disfruto, la verdad Y después me toca ir Todo eso tengo que hacer, pero ahora es el momento De ustedes y de mí Es el momento nuestro, el momento nuestra El momento nuestro Es el momento de... ¡Adiós! Desde lejos, mi nombre es Max Goldenberg En las redes sociales Episodio tremendo el de ayer Lo escuché A la noche Mientras podaba Menos jardinería Miren, además hace tanto calor El otro día hablaba con un jardinero de verdad Y le digo Che, ¿cómo haces ahora con todo el calor que hace? Para que se hagan una idea, estos días está haciendo 40 grados Celsius Y, viste, mucho calor Mucho calor, seco Además, acá en Los Ángeles Seco, seco, no hay humedad Le digo, ¿cómo haces para mantener las flores? Y todo eso que le pones a A mis vecinos O sea, el jardinero de mis vecinos Y me dice, no, no, no Planto las flores Y a las dos semanas vengo y las cambio por otras Porque se mueren Sábado que le tiré 200 litros de agua Las tengas muy humedas Pero claro, el agua sale 2 millones de dólares acá Entonces no podés Todo esto a quién importa, ¿no? Pero bueno, acá estamos empezando este viernes Viernes 27 de agosto De 2021 Yo me gusta decirlo porque Lo repito para que tengamos noción y conciencia De la situación en la que estamos, ¿no? 2021 Y seguimos acá Para que veamos un poco en perspectiva que No solo todo pasa, sino que Nada, estamos bien, ¿no? Estamos en el camino de De volver un poquito a la normalidad La semana que viene, como les conté Voy a ver Hamilton al teatro No volví más al teatro Desde prepandemia Igual acá no voy tanto al teatro En Los Ángeles sale Muy caro La entrada me la regalaron mis hijas Para mi cumpleaños Creo que fue La cuestión es que O el Día del Padre No me acuerdo Bueno La cuestión es que Me llegó un e-mail Del teatro Diciendo los protocolos Para entrar al teatro ¿Entendés? Como dice, mira Estas son las reglas A partir de ahora, campeón Uno Tenés que venir con el Vaccination Card ¿Ok? O sea, no puede entrar nadie Al teatro que no esté Fully vaccinated Si no tenés Ninguna forma De corroborar eso Ni vengas Y la entrada no se devuelve Número dos En toda la puta función Tenés que tener la mask puesta En todo En todo momento All times Menos O sea que no es all times Menos At all times Menos Cuando estés comiendo O tomando Con lo cual Si yo me compro una Coca-Cola De 7 litros Y me la paso tomando Toda la función Puedo tener la máscara Baja ¿No? O alta Alta no se va a ver Porque te tapas los ojos Baja sería lo más Correcto O sacada ¿No? Así que Ah, y después dice Por esto del COVID No se puede esperar A los artistas En la backdoor La salida de artistas Ni se van a hacer Fotos Ni autógrafos Vieron que Siempre muestran No sé En las películas O que yo Yo nunca fui a hacer esto Que es esperar a los artistas A la salida del teatro Para saludarlos Y todo eso Bueno, que tienen una salida De artistas No salen por donde sale la gente En Argentina Cuando yo salía la función Salíamos todos por el mismo lado Chicos Es más En algunos casos Compartíamos el baño Mirá lo que te digo Compartíamos el baño Nosotros nos cambiábamos Para la función Y había un tipo meando Cagando ahí al lado Tremendo Bueno, ustedes están bien ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les baila? Vi que tengo mensajes Por los juegos de mesa Sigan mandándome La verdad que Me encanta revivir Esas épocas Donde Ves las generaciones Como van cambiando ¿No? Ahora es todo online Está buenísimo No digo que no O sea, yo no soy Los que dicen No, no, es online Los chicos están alineados Me ponen tres bolas Está buenísimo Pero Bueno Yo hablando con Nada, diciendo los mensajes Hablando con ustedes Con mis amigos Hablando con ustedes Por chats Por el Porque los No, digamos la verdad Digamos las cosas como son Ya no hay chat Es online O asincrónico En general El 99% de las conversaciones Son asincrónicas Pero es un chat Un chat ¿Entendés? Como era como el Mirk Bueno Entonces chateando con ustedes Conversando con ustedes Me di cuenta de que La operación es muy popular Es un juego muy popular La operación Uno me contó que cuando Se le perdían los huesitos Que era lo que yo les contaba El otro día Que se pierde y cagaste Lo que hacía su madre O su padre No me acuerdo Les armaba Con escarbadía Tristísimo ¿No? Tristísimo Pero bueno, está bien Es eso no jugar Porque el único La única cosa que hacía Era que la ¿Cómo se llama? La pinza de depilar Que se usaba para Sacar los huesitos Del cuerpo De la operación No tenía que hacer contacto Con los bordes Que eran metálicos Y que si hacías contacto Con los bordes Sonaba una alarma Se le prendía la nariz Al tipo Era como Así Yo creo que hoy por hoy La operación 3.0 Debe ser que Grita ¿No? Me parece que Debe ser que Que grita el muñequito Más que haga Ruidos Tipo Una cosa así No sé Me parece Me parece a mí En la discoteca de Max El día de hoy ¿Qué hora que estoy llegando Acá a mi casa Antes de tener mi Zoom? En la discoteca Bien las pedritas En la discoteca de Max El día de hoy No vamos a escuchar Hamilton Porque tampoco Los voy a volver locos Estuvo buena Yartyatyo 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 Bueno Vamos a escuchar Otra canción De las clásicas De las clásicas De este podcast Estas Canciones Que son una firma Que son como Sí Este es el podcast De Max Voy a cerrar el auto Pip Y vamos a escuchar La canción del día de hoy Y después de la canción Un tema candente Pero no se los quiero contar Hasta que volvamos De la canción Así que Señor Operador Cuando estés escuchando esto Porque esto se envió en directo Dale play Baila de mini pala Qué risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Su menio me la de calpalo Y le de comi a chalta que caiga Pim, pum, pum, pan, mamucha Leña para el carbón Pim, pum, pum, pan, mamucha Leña para el carbón Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el pari Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el pari Ya dice una chica Que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Toda la mirada Se la lleva Como ella Se menea bumbum Se menea bumbum Dice una chica Que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Toda la mirada se la lleva cuando ella se menea pum pum, se menea pum pum su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga pim pum pan mamucha leña para el carbón pim pum pan mamucha leña para el carbón baila de mini pala que risa que me da porque se teme la tanga y no puedes esperar se teme la 매ña para el carbón leña para el carbón leña para el carbón leña para el carbón su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Mamacita En el pari Mamacita En el pari Mamacita En el pari Leña para el carbón Mamacita En el pari Leña para el carbón Mamacita En el pari Los viernes tienen ese olorcito, las mañanas, qué raro, ¿no es? Las mañanas tienen ese olorcito, por lo menos yo vivo rodeado, tengo la suerte, tengo la suerte de vivir rodeado de árboles, arbolitos, iba a decir, árboles, florcitas, no sé qué. Y las mañanas, cuando salgo a grabar el podcast, por eso me di cuenta de que me gusta tanto grabar a las mañanas y a las noches, pues primero está fresquito, después hace 40 grados, como les contaba antes, en el primer bloque, y además se ve que porque la gente riega las plantas con los regadores automáticos a la mañana, está como el olor a tierra húmeda, a los árboles, y viste, como me gusta, como si fuese un rocío, que no es rocío, sino que es los regadores, vamos a decir las cosas como son. Mi jardinero, lo que me dijo una vez, les tiro este dato porque creo que les va a servir si tienen alguna especie de arbolito o plantita, es que las plantas hay que regarlas a la noche, porque mantiene el frío de la noche, por más que haga calor, pero el fresquito de la noche, y la humedad y el rocío mantienen la humedad, porque muchos los rían a las mañanas temprano, pero después se evapora el agua rápidamente cuando sale el sol, ¿entendés? Una cosa, viste, en este podcast te enseñamos cosas, este podcast te deja enseñanzas, te deja aprendizajes, ¿entendés? Te llevas cosas, no pagás, no pagás, pero te llevan cosas, te llevan cosas. Ayer cuando terminé el episodio, ahora voy al tema candente, terminé el episodio diciéndoles que para nosotros los creadores de contenido, nos hace bien, nos ayuda muchísimo cualquier tipo de, no sé, promoción que nos puedan hacer. Obviamente nos sirven muchísimo más si nos pagan, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, entran a patreon.com barra goldenmax y dejan su suscripción, se suscriben al podcast, y el podcast te cobra, Patreon te cobra un dólar por semana, que son cuatro dólares por mes, ¿no? Por 20 episodios, o sea, bastante, bastante barato, digamos. Pero bueno, pero si no, porque por si de algún motivo no quieren o no pueden pagar, o no tienen ganas, o les chupo un huevo, básicamente. Lo que, lo que nos sirve muchísimo es cualquier tipo de promoción. Miren, el otro día estaba viendo, vieron que les conté que me encontré con este Ibai Llanos, y empecé a mirar de cerca a los nuevos creadores de contenido. Yo hace un tiempo tuve una empresa que trabajamos con los youtubers cuando empezaba la fiebre de YouTube. Ahora veo que progresaron muchísimo estos, algunos, ¿no? Estos pibes. Entonces empecé a mirarlos como una especie más de una cuestión antropológica, ¿entendés? Bueno, a ver qué onda esto. Me divierte muchísimo este Llanos, pero hay un montón de pibitos de ese estilo que maneja muy bien. Y el flaco que tiene 5 millones de followers en no sé cuánto, 150 no sé cuánto, compró los derechos con Piqué, el jugador del Barcelona, para transmitir los partidos del PSG por Twitch, ¿entendés? O sea, está a otro nivel el flaco. Es un pibe de, probablemente, un palo verde por año de facturación con su canal de, nada, con el contenido que crea, ¿no? Es un flaco que le va muy bien. Aún así, él justo hizo mención a esto que les dije ayer. Lo vi ayer anoche en un video. Dijo, miren, si no se pueden suscribir, por lo menos denle like o compártanlo, no sé qué, a nosotros nos sirve. Y es justo lo que les dije yo. Entonces, creo que es la mejor forma de expandir esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para crecer? Bueno, el boca a boca. Hoy por hoy internet es así. La opción es pagar promoción, ¿no? Pagar policía en internet, pero digo, si no, si querés crecer orgánicamente, de esto se trata. Entonces, si a vos te gusta el podcast, esto que escuchás todos los días o cada tanto y te divierte, y la pasás bien, y soy tu compañía, y decís, uy, salió un episodio nuevo, lo quiero escuchar, pero no quiero pagar porque me chupa un huevo este pelado gordo forro. Bueno, pero la pasó bien. Compartilo. Compartilo con tus amigos. Mandalo en el grupo, en ese que mandás los memes todos los días ahí en WhatsApp. Bueno, compartí el podcast, ¿no? Ayudá a que esto crezca y crezca, que es la mejor forma. A mí me copa mucho que el podcast llegue a lugares insospechados, como sucede. Entonces, y la única forma es, cuando recibo esos mensajes, me dicen, no, un amigo me contó... Bueno, eso es. De eso se trata. Así que patreon.com barragoldemax o dale share, dale like, dale lo que mierda sea. No sé si se puede dar like en estas mierdas, pero sí dale share. Compartilo con todos. El link se copia fácil. A esta altura ya sabes cómo compartir un link, ¿no? Compartir un link, compartir un link. Bueno, el tema candente que les quería contar para despedirnos el día de hoy es el siguiente. Ya tengo a la gente en el Zoom, les cuento para si a alguien le interesa, pero todavía es temprano. Me gusta que la gente llegue temprano a estos cocheos, están temprano ya conectados. Es espectacular, porque lo que yo hago, les cuento para que se van. Cuando doy estas masterclasses, tienen límite por cupo. Hay X cantidad de gente y como trabajo para compañías, una vez que se llena ese cupo ya no entra más. Entonces llegan temprano y guardan su lugar. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me encanta. Les digo esto. El tema candente es el siguiente. Cuando vos entrás a una conferencia en Zoom o en Google Meet o lo que sea, ¿se larga con la cámara prendida y el micrófono prendido o con todo apagado y vas viendo qué onda? La respuesta para eso es hacer lo que se te cante el culo, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo hago en general, es si soy el dueño de la reunión, o sea, si soy el que organiza, prendo la cámara para que, me parece, es una buena bienvenida, pero apago el micrófono. Siempre el micrófono muteado hasta que entre el primero. Siempre. Porque capaz que estás haciendo algo, escuchando un audio, estás preparándote, la gente empieza a llegar, ¿entendés? Eso es una opción. He visto que algunos lo que hacen es ponen una, como una pantalla, ¿entendés? Ponen como un JPG que dice, ya empiezo, ya vengo, como si fuese una presentación. Eso lo hacen. Lo que podés hacer es, lo abrís, compartís pantalla y pones eso. Y cuando llega la gente, lo apagás, ¿no? Y apagás tu video. Apagás eso, dejá de compartir pantalla y prendés tu video. Esa es la otra opción, para darle a bienvenido, ya empezamos, o ya vengo, o no sé, lo que quieran. Si vas de invitado a la reunión, me llaman a una reunión, en general, yo entro con la cámara apagada y el micrófono apagado, prendo el micrófono y veo qué onda, ¿no? Si el dueño de la reunión tiene la cámara prendida, la prendo. Si tiene la cámara apagada, la dejo apagada. Porque es raro cuando entras con la cámara prendida y la tenés que apagar cuando todas la tienen apagada. Eso es raro. ¿Entendés? En cambio, si vos largás con la cámara apagada, uy, no me di cuenta, estaba apagada, perdón, ahí la prendo, poink, y la prendés. ¿Se entendió? Les cuento esto y lo digo candente porque no sé por qué motivo recibí varios mensajes preguntándome sobre este tema. Entonces dije, bueno, lo voy a hablar en el podcast. Vamos a abrirle los ojos a la juventud, que sepa cómo comportarse en Zoom, no puedo creer. Bueno, me voy a jugar al Among Us y después, no, mentira, voy a hacer este Zoom Meeting y nos encontramos mañana, sábado, no creo, no creo, no creo. El lunes, nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast que se hace con tanto cariño. Si supieran el cariño que les tengo a ustedes y al podcast, no sé, creo que no son conscientes. La llamo a mi mamá y me dice, Maxi, nunca me llamás. Mamá, esto que está pasando se llama llamada. ¿Entendés? Es como, se queja, se queja la banco, no la banco, pero se queja. Ay, Dios mío. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales. Desde Lejos, el pelkets, arroba gmail.com. Ahí me pueden escribir, nos encontramos el lunes. Que tengan un excelente, pero excelente fin de semana. Recuerden que el sábado es el mejor día de la semana. Así que no hay forma de la que pase mal. Respirá hondo. Si estás solo, sola, triste, tristo, escríbime. Y te ayudo en lo que pueda. Te digo, dale, vamos. Así, dale, vamos. Eso es. ¿Ok? Adiós. 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 Gracias.